Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuamos en el municipio de La Jagua de Ibirico, pero hoy estamos en el campo Todos conocemos La Jagua de Ibirico como la ciudad carbonífera, donde está la drum, donde sacan el carbón La zona plana, unas sabanas calientísimas, eso no es caliente y no hirviendo Y desconocemos la zona de ladera Esta zona de ladera que está conformada por la serranía del Perijá A mano izquierda, para unos 500 o un kilómetro de distancia, tenemos a Venezuela Y a mano derecha tenemos la gran sabana del centro del departamento del Cesar Vamos a ver la capacidad productiva que se tiene en esta región Una región supremamente complicada, que sufrió demasiado Que apenas ahora está empezando nuevamente a repoblarse Y se está repoblando por campesinos que han venido a recuperar sus tierras Y también por campesinos de otras regiones que quieren hacer patria cultivando esta bonita región Vamos a hablar de unas cosas muy importantes como el cultivo del lulo También el café, el plátano, el banano, la oyama, el pimentón, el ají, la habichuela Bueno, de todos los productos que se pueden sacar Desde los 100 metros en el que está La Jagua hasta los 2200 metros que estamos en este momento Bueno, muy buenos días Continuamos con nuestro programa El Mundo del Campo En este momento nos encontramos en un recorrido por las diferentes veredas del municipio de La Jagua de Ibirico Y es así como hoy nos encontramos en la vereda Campo Alegre, Finca JR Lo que buscamos es buscar la sostenibilidad de los productores del campo El municipio de La Jagua de Ibirico se ha esforzado por mejorar la productividad de nuestro campo Y es así como manejamos un programa de repoblamiento bovino Que viene trascendiendo desde administraciones anteriores En estos momentos tenemos una planta de beneficio de ganado bovino y porcino Y este programa es el que va a fortalecer esta planta de beneficio Con el mejoramiento genético que estamos realizando Vamos a visitar otras veredas también En donde vamos a mirar proyectos productivos Como es un proyecto que estamos manejando con una asociación de lulo Es algo de los cultivos promisorios aquí en nuestro municipio Gracias a Dios tenemos todos los pisos térmicos Y los mejores climas Lo cual nos permite realizar este tipo de cultivos también Manejamos un proyecto de seguridad alimentaria En el cual estamos beneficiando a 200 personas En toda la parte alta del municipio Es un proyecto con el cual buscamos que todos los productores del campo Muestren arraigo por sus fincas Que permanezcan allí y que tengan toda la seguridad alimentaria para ellos También manejamos un proyecto de piscicultura En el cual estamos beneficiando a 8 asociaciones 200 familias en promedio Buscando que estas asociaciones se fortalezcan El municipio de Las Aguas de Ibirico Ha querido a través de la asociatividad Demostrar que si se puede Y que la gente puede desde la producción Ser competitivos, ser productivos Y llegar a una buena comercialización Buscando mejores precios cada día Lo que estamos buscando es que Todos los excedentes de esta producción Terminen en los mercados campesinos Que fue lo que vimos con anterioridad Para que también la comunidad de Las Aguas de Ibirico Se beneficie con unos buenos precios Y con unos productos frescos Nosotros Las Aguas de Ibirico Somos una despensa agrícola No solamente del departamento Sino de la región Caribe Y eso lo demostramos en el mercado campesino Que acaba de pasar Es así como los productores tienen que prepararse Para producir escalonadamente Y que estos mercados campesinos Se puedan realizar cada 8 o cada 15 días Y que la gente tenga toda la oportunidad De acceder a unos productos frescos Bueno, el programa de repoblamiento bovino De la Secretaría de Agricultura Del municipio de Las Aguas de Ibirico Se inició con 100 familias En el año 2011 A cada familia campesina Se le dieron 7 animales 5 hembras Y un reproductor Un toro de las razas Brahman Gir Romosinuano Y Gusera Esto con el objetivo Además de repoblar Hacer un mejoramiento genético Después viene una segunda etapa Donde Ingresaron 150 familias más Y de ahí El programa ha ido creciendo Tenemos en este momento 321 familias Porque cada año Se están recogiendo las crías Y se hace un nuevo kit Y se le entregan a familias Que no tienen Esto con el objetivo De ampliar la ganadería En el municipio Y además Hacer una seguridad alimentaria A través de la leche El programa Cuenta Con mi presencia Que soy médico veterinario Y zootecnista Además Cuatro técnicos pecuarios Que nos acompañan En las labores diarias Se le está llevando La asistencia técnica Se le asesora En la parte reproductiva En la parte de sanidad animal Y en la parte de mejoramiento De pasto Además la secretaría También cuenta con un agrónomo Que nos ayuda En esta parte De mejoramiento de pasto La idea de este programa Es que siga creciendo Porque todos los años Estamos haciendo entrega De nuevos kits Con las crías Que se están recogiendo Del programa Más o menos Se entrega un promedio De 20 kits anuales Todavía faltan Muchos campesinos Que están en cola Esperando este kit Para seguir el programa De repoblamiento ovino Es un programa Que ha tenido sostenibilidad A través del tiempo Gracias A que las administraciones Han apoyado Con asistencia técnica Porque creemos Que si este programa Se hubiera dejado solo Quizás ya no existiera El programa Para Nosotros para escoger Un usuario Que entre Miramos que tenga Buenos pastos Y que Pues tenga vocación Ganadera El programa El programa se hace Con monta natural Con toros guir Con toros romosinuanos Con toros brahman Con toros gusera Se hace a monta natural Pero estamos Llevando unos registros Se hacen palpaciones Frecuentes Para ver Como está La parte reproductiva Además Se cumple Con todo el programa Sanitario Exigido por la ley La vacunación Contrastosa Contra brucelosis Y la vacuna triple Este programa Le ha servido mucho A los pequeños ganaderos Porque Se dio inicio Después de toda Esta época De violencia Que las fincas Estaban desocupadas Y sirvieron de apoyo Para que la gente Regresara al campo Además Con a través De los toros Mejorados Se ha aumentado La producción de leche Antes había gente Que sacaba 10 litros de leche Hoy en día Ya están sacando 40, 50, 60 litros De leche Y han mejorado Sus ingresos En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos Por Tracto Centro Colombia Señor agricultor Para su cultivo De tomate Utilice El producto Tropi Rizoflo Que con dos microorganismos Dos bacterias Me garantizan Mejor control Para su problema De bacteriosis Y mayor productividad Utilice Tropi Rizoflo Calidad en sus cultivos Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado En el campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Hacienda El Jordán Brahman Gris Y Rojo En Tamara Casanare Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Muy buenos días Estamos en la vereda Campo Alegre Del municipio De Las Aguas Parcela JR Fui beneficiaria Del proyecto De reprobación De reprobamiento Bovino Cuando iniciamos El programa Me dieron Seis Novillas Y un toro Con la idea De mejorar La producción De leche Y Que fuera Doble propósito Porque como Las parcelas Son pequeñas La idea Es que tengamos Las dos cosas En el mismo predio En el momento Nos ha ido muy bien Ya vamos A cumplir Siete años Ya he entregado Eso nos lo entregaron Como dato Había que entregar Anual Una cría Ya en este momento Se han entregado Todas las crías Ya estamos A paz y salvo Con el municipio Ya nos quedaron Los pies de cría Más Lo que ha aumentado En este tiempo Hemos mejorado La producción De leche Ya tenemos Más sostenibilidad En la parcela Ya podemos pagar El obrero Ya tenemos Más Comodidades Aquí en el campo En cuanto a la producción De leche Antes sacábamos Menos cantidad De leche Ya ahorita Ya se están sacando Más o menos Unos 50 60 litros De leche Diarios Ya nos da Para sostener El predio Ya estamos En mejores condiciones Aprovechen Las capacitaciones Que nos dan Aprovechen Al programa Porque el programa Es muy bueno Si todos Si todos aprovechamos El programa Les digo Que vamos a salir Adelante Las parcelas Van a ser Mucho más productivas No se va a ver La necesidad Vamos a estar Mucho mejor Hay que aprovechar Las cosas Hay que tener Darles buen Manejo Para que todos Nos beneficiemos Y todos Sigamos bien Muy buenos días Para todos los televidentes Darles gracias Al programa Que hoy nos acompaña En nuestro municipio Desde Las Aguas de Ibirico Centro del departamento Del Cesar Municipio De zona carbonífera Y de hecho Muy productor En la parte agropecuaria Como es Las Aguas de Ibirico Es un municipio rico Cuenta con 36 veredas De las cuales Todas son productoras En todas Se producen Los diferentes Productos Que conforman La canasta familiar Y los artículos Del campo ¿A qué le está apuntando La administración Municipal actual? A fortalecer A todas nuestras veredas Por intermedio De las asociaciones Los hemos querido Asociar Los hemos capacitado Con apoyo De las empresas privadas Para fortalecer Todas estas unidades O todas estas unidades Productivas Que hay en nuestro municipio ¿Con qué objetivo? Día a día Sabemos que el estado No tiene los suficientes Recursos Para sostener De un todo a todo El municipio Pero contando Con los suelos ricos Que hay en nuestro Territorio En este caso Como lo es La serranía del Perijá Del municipio De Las Aguas Le estamos apuntando A eso A fortalecer Las unidades productivas Capacitando a los campesinos Y así Abriéndoles Canal de comercialización Antes Pues los campesinos Se limitaban A cultivar Porque no había Quien les comprara Pero en este gobierno O en todos estos procesos Que estamos llevando a cabo Lo que estamos buscando Es Abrir Mercados O ayudar A que los productos De nuestros campesinos Lleguen A cada rincón Del país E incluso Se está apuntando A que sean exportados En este momento Estamos desarrollando Un proyecto Que se llama Café La Victoria Café producido En la zona Y se están haciendo Canales de comercialización Con algunas empresas privadas Y algunas ONG Esto con el fin De fortalecer Como anteriormente Ya les había dicho Y ayudar A que nuestros campos Sean más productivos En el sector De las frutas Exactamente Hay una asociación De productores Del hulo En estos momentos Está siendo fortalecida Por el ente territorial Para también Exportar E importar El hulo En diferentes Puede ser Ya como pulpa De fruta O puede ser La fruta Como tal A todo eso Le estamos apuntando Para fortalecer A nuestros campesinos Y para incentivar A todos los productores De nuestro país Porque en sí La sostenibilidad De nuestro país Está en el sector agropecuario En nuestro municipio Se lleva a cabo Algo que se llama El mercado campesino ¿Qué es el mercado campesino? Es la oportunidad Para que cada uno De los productores Traiga al consumidor primario Todos esos productos Que producen Nuestras tierras De la serranía El Perijá Este mercado campesino Es muy importante Porque permite Que se comercialicen Todos los productos Aquellos que no eran Tan populares Al momento de sacarlos Pues se convierten En una unidad De negocios Muy favorables Ejemplo Acá en el municipio Producimos Cilantro Tomate Lechuga Repollo Plátano Malanga Yota Batata Auyama Lulo Mora Maracuyá Guayaba Todos esos productos Son cultivados En nuestras tierras Y todos esos productos Es lo que van a Fortalecer Y digamos A llevar a todos Los rincones De nuestro país Porque hay sectores Donde lo que se produce Aquí no se pueden Producir allá Entonces la importancia Del mercado campesino Es eso Fortalecer a nuestros Empresarios del campo Para que aumenten Su capital Para que mejoren Sus intereses Económicos Y así pues Puedan fortalecer Más sus unidades Familiares Y puedan sacar Adelante a sus hijos Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted Está buscando Robustez Fuerza Velocidad Y bajo consumo De combustible Valtra le quiere Presentar La serie De tractores VM Esta serie De tractores Viene desde 120 caballos Hasta 135 Tenemos el VM110 Y el VM125 Son tractores Con motor De 4 cilindros Totalmente Mecánicos Veloces Versátiles Con 16 marchas Ideales para Labores de Preparaciones Para labores De mantenimiento Y aún para Labores de cosecha Los invitamos A que visiten Nuestras vitrinas DERCO A nivel nacional Respalda y garantiza DERCO Chipiadoras de madera Viver En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos Por Tracto Centro Colombia Obtenga plantas Más sanas Y mayor productividad Con Tropy Rizoflo Único promotor De crecimiento Con acción Bioinductora De defensas Internas Con dos Microorganismos Tropy Rizoflo Vigorizamos Su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado En el campo 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos Con una sola aplicación Long Ranch De Beringer Ingelheim En el municipio De La Jagua Y todos estos municipios Que tenemos Aquí cerca La Loma Chiriguaná Becerril Rinconondo Curumani San Roque Valle de Upar Santa Marta Barranquilla Cartagena Río Chamaica O toda esta zona Norte colombiana Hasta casi El Alto Magdalena Viniendonos de San Alberto Para acá Dependen exclusivamente Los productos De clima frío Traídos De la sabana De Bogotá O de parte De Antioquia Y aquí tenemos Esta capacidad Productiva instalada Ya está La serranía Del Perijal Y esta pulpita Para empezar A repotencializarla Con cultivos De alta demanda Tomate Zanahoria Papas Vimos en el mercado Campesino Pepinos De rellenar Todos estos productos Que acá los podemos sacar Además De que se puede sacar Un excelente café Un café Campesino Un café Artesanal No un café Ni especial Ni orgánico No señores Un café Con un origen Que es Una familia Campesina Que depende De esos palitos Y que se desmeran Por sacar El mejor café Del mundo Todo esto Encadenado Y direccionado Hacia un mercado Que necesita Productos de clima Medio y frío Como lo es La gran costa Colombiana Muy buenos días Mi nombre es Edgar David Barraza San Juan Es gestor social Del municipio Las Aguas De Ibirico Nosotros manejamos Por encargo De nuestra alcaldesa Toda la parte social Que tiene que ver Con el adulto mayor Y la niñez Ese es el fuerte De ella Frente a avanzar En todos los procesos De las comunidades Menos favorecidas Las comunidades Vulnerables Hemos avanzado Y hemos crecido De una manera importante Al punto de que Hoy día Estamos solucionándole Tema de alimentación A 1200 abuelos 1200 abuelos Y efectos de la niñez Tenemos una escuela De formación En donde Están 2000 niños Instruyéndose En el día a día En el tema del canto Interpretación De instrumentos Poesía Y hemos crecido De verdad De una manera importante A la alcaldesa Agradecerle El creer En que nosotros Hemos podido ser capaz De sacar adelante Este ejercicio Tenemos un equipo De trabajo En la oficina De gestión social En donde Verdaderamente Cada uno de ellos Son personas Comprometidas Con el proceso De nuestro pueblo Las aguas de Ibirico Y hemos avanzado Porque verdaderamente Todos han puesto Su granito de arena Este no es un ejercicio Que lo hace solo una persona Lo hacemos entre todos Y básicamente Yo soy un facilitador De los procesos Para que podamos crecer En lo que le podemos Ofrecer a nuestra comunidad Hoy Estamos muy contentos De ver Cómo logramos Organizar un par de eventos Entre ayer y el día de hoy Con nuestros campesinos Del municipio Hoy tenemos acá En la fiesta campesina 36 veredas En las cuales Estamos Concelebrando con ellos El día del campesino Independientemente Que no se dé Dentro de la fecha Establecida En calendario Pero nos ha resultado Ayer hicimos La feria agropecuaria Con asistencia De más de 200 Expositores Ustedes pudieron presenciar Todos los productos Que de buena calidad Llegaron a esa exposición La organización Del mismo Y eso es muestra De lo que Querer seguir avanzando Porque el fuerte De esta administración Es el campo Nosotros estamos mirando Hacia el campo Porque las aguas de Ibirico Hay que garantizarle La sostenibilidad En el tiempo Toda la economía De las aguas En los últimos tiempos La ha movido el carbón Es lo que ha movido La financiación De nuestro municipio Pero esto está En cuestión de 15 años 20 años Va a culminar Esa actividad Dentro de nuestro municipio Y nos estamos preparando Precisamente Para cuando llegue Ese momento Razón por la cual El fuerte De esta administración Es el campo Y los resultados Lo estamos viendo O sea Hay una cantidad De procesos Que nuestra alcaldesa Ha emprendido Con nuestros campesinos Y hoy día Uno que se da cuenta De que se han convertido En unos verdaderos Empresarios del campo No un simple campesino Ya con asociaciones Cooperativas Organizándose de buena forma Creyendo en que es posible Hacer empresas Desde el campo mismo Buenos días Nos encontramos En el municipio De La Jagua de Ibirico En el centro Del departamento Del Cesar Municipio Carbonífero Pero municipio Agropecuario Contento y feliz De estar acompañando Nuestra alcaldesa Yarsely Rangel Restrepo En esta celebración Del día del campesino Tradicionalmente Y culturalmente Se celebra Cada año Es un evento Donde se resalta Esa vocación Que tiene nuestro campesino Ese espíritu Que han venido Mostrando Y donde se han venido Desarrollando Y nos han venido Ayudando A desarrollar Todos los pisos Térmicos Que tiene este hermoso Municipio En todo lo que tiene Que ver El café El cacao El plátano El lulo El tomate Este municipio De La Jagua A pesar de ser Un municipio minero Es un municipio Muy productor Tiene una gran Despensa Agrícola Contento De celebrar Este día con ellos Donde les damos La oportunidad De que pasen Un día diferente De que puedan Participar En diferentes Actividades Lúdicas Que puedan participar Con canciones Inspiradas por ellos Que las componen A través De ver Amanecer Sus campos De ver Amanecer Su naturaleza Contentos De que un programa Como El mundo Del campo Se encuentre hoy En este municipio Dando a conocer Difundiendo Toda Nuestra calidad Humana Que tenemos En este hermoso Municipio Y por supuesto Con nuestros Campesinos Que son la base De la economía De este municipio Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Alta genética Ovina En pastoreo Y más de una década De respaldo Criadero ovino El redil En Cartago Valle Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes Un buen día Motomart SA Distribuidor De tractores Kubota El tractor Japonés Que ama la tierra Tiene el gusto De presentar a ustedes Dentro de la diferente Gama De caballajes Con que contamos Este tractor M135X De 135 caballos Tiene la opción De tener 24 velocidades Adelante 24 velocidades Atrás Una transmisión Inteligente Y Podemos también Observar Unas dobles Totalmente selladas Lo que le permite Trabajar tranquilamente Sin posibilidades De contaminación En terrenos Totalmente Annegados Totalmente Fangosos También podemos Observar Que este tractor Es cabinado En los últimos días Se ha venido Debatiendo Para darles A nuestros operarios Tractores cabinados Hemos comprobado Que aumenta La eficiencia Ya que le da Un mayor confort Y lo aísla De fenómenos Climáticos Llámese lluvia Llámese calor O polución Por demasiado Polvo Cualquier Información Adicional Por favor No duden Llamarnos Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en Optimización Agrícola E industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo Colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra Industria Inamec El socio Productivo En sus labores Del campo Humita 15 Ácidos Húmicos Puros De Leonarditas Para todo Tipo De cultivos No acepte Imitaciones De productos Que se venden Como humitas 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos En bovinos Con una sola Aplicación Long Ranch De Beringer Ingelheim Muy buenos días Estamos en la vereda Campo Alegre Del municipio Las Agua Ibirico Estamos en este momento En la finca Candelaria En asociación La tribu De Peñuela Somos una asociación De piscicultores Donde venimos Con tres años Produciendo Telapia roja Y en estos momentos Hemos recibido Un apoyo De la alcaldía Municipal Y la secretaría De agricultura De 25.900 Alevinos Y el proyecto Es llevarlo Hacia adelante Que en estos momentos Los beneficios Serán para la asociación La tribu De Peñuela Y en seis meses Pasarán Esos beneficios A otras asociaciones De piscicultura Para fortalecer El municipio De las aguas En la piscicultura Ya que tenemos Unas riquezas De aguas Naturales Muy excepcionales Para el proyecto De piscicultura Ahorita la alcaldía Nos suministró 25.900 Alevinos Tenemos dos cosechas Para sacar Para fortalecer La asociación Y a lo que Ya Seguimos Las dos cosechas De las dos producciones Esos 25.900 Alevinos Pasarán A otra asociación Para fortalecerla Y así Llevar Estos proyectos A muchas más Familias Que se beneficiarán De este impulso Tan grande Que nos ha dado La alcaldía Municipal De las aguas Ibiricos En estos momentos Venimos produciendo La telapia roja Con equipo Esplaz Con una producción De 25 pescados Por metro Cúbico Produciendo Mensualmente Unas 3 toneladas A 4 toneladas Mensuales Para así Cubrir el mercado Municipal Y departamental Y nacional Hemos pasado De 25.000 Alevinos Que veníamos Produciendo Con el impulso Que nos ha dado La alcaldía Hemos pasado De 25.000 A 65.000 Alevinos En la asociación La piscícula De la tribu De Peñuela El impulso A la zona Ha sido Grande Porque Hemos recibido 8 asociaciones Un beneficio De 200.000 Alevinos Con Con la alimentación Y asistencia técnica Para el impulso De la piscicultura En el municipio De las aguas Cesar Esta asociación Se formalizó Hace 3 años Con 6 familias Vienen de ser Víctimas Del conflicto Y empezamos A lo tradicional Cultivando 2.000 Peces Por 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 Poza Y hemos ido Impulsando En el transcurso De los 3 años Y Hemos tenido Un fortalecimiento De pasar De 2.000 Peces En una poza A 18.000 Peces Por Lago Este proyecto Nació Con Con Fuerzas Propias Y Hemos llevado Este Este Fortalecimiento Al mercado Ya tenemos Mercados Locales Nacionales Nos reciben El producto Que 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 salga De esta piscicultura Ya tenemos Compradores Para Para dicha Producción Muy buenos días Mi nombre es Cesar Aguilar Soy técnico Agropecuario De la Secretaría Agricultura Municipal De las Aguas De Ibirico Cesar Estamos aquí En el proyecto Denominado La tribu De Peñuela Esta es una Asociación Que se conformó Para Criar peces Para Comercializar Peces Ha tenido El apoyo De la administración Municipal Como tal Hace Dos Años Venimos En este Proceso Brindándole Asistencia Técnica Brindándole Apoyo Como tal A las Organizaciones Que se dedican A este tipo De unidad Productiva Aquí tenemos La piscicultura Es una Organización Podemos decir Que es relativamente Nueva Pero Están haciendo Las cosas De una manera Organizada Entonces Queremos tomar Como ejemplo Este tipo De organizaciones Porque ellos Han venido Sugiriendo Y tomando Toda la parte Que es Asistencia Técnica Que nosotros Brindamos Venimos Apoyando En el sentido De que En la parte Asistencia Técnica Directa En la parte Organizacional Y Enseñándole Y buscándole También Canales De comercialización Como tal Aquí tenemos Pilapia Roja Tenemos Cachama Tenemos Carpa Y tenemos Una estructura Nueva Podemos decir En esta zona Porque aquí Veníamos trabajando En una forma Rudimentaria Veníamos trabajando En estanques De tierra Ya aquí Estamos utilizando Tecnología Ya Avanzando Poco a poco Pero Con La ayuda De los mismos Campesinos Con la ayuda Del productor Esto se llama Aquí Querer cambiar Ya Aplicando Paquetes Tecnológicos Porque ya Ya no podemos Tener en un estanquecito 500 alevinos Si no Ya tenemos que Trender a comercializar De mil Dos mil Pero Utilizando Tecnología Entonces En cuanto a eso Queremos Brindar Y seguir Dando más Asistencia técnica Al pequeño Y mediano Productor Que lo requiera Ya Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera Nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook Twitter Instagram Y por favor Ingresen a YouTube Y se suscriben En nuestro canal No hay disculpa Para perderse los contenidos Porque los puede ver A cualquier hora del día O la noche Los puede repetir Cuantas veces quieran En cualquier parte De este planeta Doisfar Y productividad Buenos días Por aquí a la vereda Podemos tener empleo De naranja No hay disculpa Del mundo del mundo del campo Nos hemos Nos hemos enfocado Seguimos Entramos en el mundo del campo Entramos en un fortalecimiento De capital semilla Que fue donde nos entregaron Un computador Una impresora Y nos dieron una capacitación Después entramos en un proyecto De un proyecto de mil plántulas Que se enamoró De esta fruta A ella le gusta mucho Y también le gusta mucho Este clima Y lo que nosotros Estamos haciendo Entonces Y por medio De la Secretaría de Agricultura Ella nos ha apoyado bastante Y de antemano Un saludito Para todo el equipo De la Secretaría de Agricultura Que ellos son Nuestro bastoncito De apoyo Para Para que todo esto Se esté dando También tenemos un proyecto De una expulpadora De frutas Para acá Para el municipio De Las Aguas Y tenemos también Otro proyecto Que es un cablevía Para una vereda Donde yo pertenezco Que no tiene vía No tiene acceso a vía Y nos complica mucho Las El transporte De De la fruta Entonces Estamos en eso Estamos trabajando Le duro Y Muchas gracias Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Casatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Proteja Su ganado Con el mejor Proteja Con Master L.P. De oro fino La única Ivermectin Al 4% Del mundo Master L.P. Posee exclusivo Sistema de liberación Programada Que le garantiza Su acción Por más de 130 días Es un producto Orufino Saúde Animal Cada vez más cerca Del ganadero Frigam S.A.S.A.S. Operadores de plantas De beneficio animal Bovino y ovino 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos Con una sola Aplicación Long Ranch De Beringer Ingelheim Bueno Muy buenos días A todos Los televidentes Estamos en la vereda Argentina Norte De corregimiento La historia San Isidro Municipio De las aguas De Ibirico Y pues estamos Acá Para contarle El proyecto Beneficiario Del proyecto Seguridad Alimentaria Que por parte De la administración Municipal Se viene dando Y es el tema De De cómo trabajar En Espacios Mínimos Donde tengamos Una buena producción Entonces Como contarle La experiencia Que se ha ido teniendo Es de todo lo que Se viene implementando Pues acá en la finca Como pueden ver Pues Tenemos Una variedad Como es el pimentón El maíz Ya frijo Prácticamente cosechero Uno En En crecimiento También Por lo menos Tenemos acá Cebolla larga Y la cebolla roja Hay una variedad De 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 Productos También tenemos El tomate E Implementamos También La La Uyama Y dentro De los espacios Que vengo manejando Pues la idea Es Aprovechar todo O sea En el tomate Pues se está implementando Ahorita mismo Lo que es el maíz Con el fin De tener doble propósito Uno Pues evitar La corriente De brisa Que se manejan acá Y lo otro Es tratar De que también Va a haber una producción Y La siembra Que estamos haciendo Pues son siembra Que son Las estoy haciendo Como reguladas Cada dos meses Cada 45 días Para que haya un proceso De Todo el tiempo Estemos Recogiendo Una buena producción Y Como pueden ver Acá al fondo Este pimentón Ya tiene Seis meses Está produciendo Y la idea Que tengo ahorita Por lo menos Le estamos haciendo Una poda Con el fin De quitarle Los gajos malos Y Él se sostiene Sostenerlo Cosechando Un año O 18 meses Que con un buen manejo Él puede estar Produciendo 18 meses Entonces Y apenas La implementación Que hay ahí Son mil matas Y Pues da unos buenos cortes Cada 15 días Y la idea Es De todas maneras Pues no No hacer Cantidad de plata Pero si Donde uno pueda Garantizar La alimentación Y lo que haga Lo que haga falta O lo que Hace falta en la casa Uno poder Con esa platica Pues Comprar Los sedentes Como en la carne Otras cositas Entonces Pues como compartí Con ustedes De que En los espacios Que manejamos Yo digo Que se puede lograr Cultivar muchas cosas E invitar A los demás productores De que Aprovechen Estas oportunidades Que nos vienen brindando Porque de parte De la administración Pues sabemos Que tenemos un buen apoyo Ahorita con el proyecto Que salió Los pollos de engorde Pues unos pollos muy bonitos Ya las gallinas Que nos dieron También están En un Proceso de poner Los conejos Todo O sea Son cosas Que nos están brindando Que nosotros Por Por pequeñas que sean Nosotros debemos De aprovecharlas Para que Multipliquemos Eso Eso espacio Y para que Podamos tener Una mejor alimentación Para nosotros Para nuestros hijos Y para las personas Que logren De pronto Acceder A estos productos Son productos Bastante De buena calidad Son productos Bastante orgánicos Podemos decir Que casi 100% Orgánicos Entonces Como invitarlos A que A aprovechar Todo eso Que tenemos En nuestras fincas Bueno Lo que pudimos ver En este programa El día de hoy Es como la administración Municipal Desarrollo sostenible Con más oportunidades Liderada por la doctora Yarsel Yragel Restrepo A través de la Secretaría De Agricultura Municipal Viene ejerciendo Un apoyo A todo el campesinado Del municipio A través de proyectos Como lo es El de repoblamiento Bovino El proyecto De seguridad Alimentaria Proyectos Para las asociaciones En el tema Del hulo Proyectos De piscicultura Proyectos De cacao Y demás Además Mostramos También Como Contamos Con un banco De maquinaria El cual Está dedicado Al arreglo De todas las vías Terciarias Del municipio Para que nuestros Campesinos Puedan transportar De una mejor forma Todos sus productos Y que estos Lleguen Menos maltratados Como tal Hasta los sitios Al consumidor final Lo que queremos Es que nuestros Campesinos Empiecen a producir De una manera Escalonada Que sean cada día Más competitivos En el mercado Y que comiencen A tener arraigo Por su territorio Esto es lo que Estamos buscando No queremos Regalarles cosas Al campesino Sino fortalecerlos Como tal En las diferentes Actividades Que manejan Y es así Como todos Los proyectos Van dirigidos A través De asociaciones Para que estos Con ese Capital Digamos Que se les entrega Formen unos Fondos Rotatorios Y puedan seguir Trabajando Y beneficiando A más Campesinos De la zona Como lo pudimos Ver en el mercado Campesino Que expusimos Hace poco Queda claro Que este Municipio Es un municipio Próspero Que nuestra Tradición A pesar de que Nos tildan Como municipio Solamente minero Está claro Que somos Un municipio Que tenemos Una producción Excelente En cuanto al Tema agropecuario Y que Cada día Nuestros campesinos Con el apoyo De la administración Municipal Van a ser más Prósperos Y cada día La comercialización Va a ser mejor Respaldamos Productividad En sus cosechas Por esto Agro Es pura Productividad Genética Blonde Aquitán Puro Y F1 En Onda Tolima Criadero La Zulia Para actividades De siembra De cultivos De ciclo corto Retención De vientres Sostenimiento Entre otros Pregunte a su banco Por la línea Especial de crédito LEC De finagro Con taza subsidiada Pasturas Papalotla Híbridos de braquiaria Mulato 2 Y Caimán Grupo Papalotla 25 años Alimentando sus ganados Tracto Centro Colombia SAS Distribuidor exclusivo De tractores Doisfar Y Same Para Colombia Venezuela Y Ecuador Tracto Centro Colombia SAS Más de 70 años Trabajando en el campo Bueno amigos televidentes No olvidemos Nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal internacional RCN Nuestra tele Y si se lo perdió No se preocupe Ingrese a cualquiera De las redes sociales El mundo del campo Y ahí No se encuentra No tiene disculpa Para perderse Nuestros programas Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta No se uni No se preocupe